Yo Yo Soy del país que no se raja papá Del mariachi la baraja que trabaja y no se cuaja Ni por una paga baja de esa tierra soy Donde crecen los nopales, donde millones de madres parieron a mis canales, a mi gente pues La de piel color canela, la que viste de guarache, de sombrero y de franela La que canta, la que celebra la muerte, la que se rompe su madre con aquel que le haga frente Soy de aquí, la tierra del maíz y del mezcal, del café no ya de barro y de la tortilla con sal De la solidaridad, de la causa que lo merece, donde un caquito hermano no falta quien te lo ofrezca de esa tierra La del trueco y la cocoa, donde por los cielos vuela glorioso mi pechalcoa, tierra santa Donde el oro no deslumbra, donde no todo se compra y la carencia no te espanta Y es que dime como no quieres que amén tanto esta tierra, si aquí nacieron mis hijos y me ha creado la abuela Aquí gasto mis suelas desde que soy un enano, es mi orgullo, mi paisano haber nacido mexicano Y este día que yo me muera, bendita será mi tierra, es mi hogar, feliz de ver ondear esta bandera Feliz de habernos solo donde los mariachis tocan sanusitas, comenta en el que nuestros vasos chocan ¿Dónde están? ¿Dónde o sea? Si ¿Oles queridos? Sí Si Aquí Quiero Huelvo bendito al que me entregaré, Más allá pura de Madrid.